Bueno, muy bien, hoy tenemos invitados, invitados muy pero muy especiales porque se viene un evento también muy especial para dentro de unos cuantos días pero ya queremos ir contándoles de qué se trata y en este día queremos contarles primero Gisela Ramos, está con nosotros, quiero que me cuente quién la acompaña en el día de hoy bueno, y por qué se encuentra con nosotros, muy buenos días Buenos días, gracias por recibirnos, gracias por el espacio Bueno, nuevamente la convocatoria para la carrera que se va a hacer el día 24 de noviembre a la CAM en Plaza San Martín La consigna es por la no violencia, se llama por más amor y bueno, vamos a estar arrancando a las 6 de la mañana Tranqui, arrancan, ellos siempre arrancan tranquilo Bueno, en esta oportunidad tengo la suerte de estar acompañada por estas personas tan maravillosas que la carrera me trajo porque el deporte suma gente, gente linda y bueno, bienvenido a Franco, que lo conozco hace poquito pero bueno, a través de la última conversación que tuvimos mandamos a redes y a través de ahí nos contactamos con Maxi que también fue también algo así, empezamos como a mover las redes en un café y la grata, ahí ya la encontré corriendo, me paré, la invité Me encantó, muy bien Bueno, creo que habías contado un poquito esa experiencia en la otra nota que habías encontrado a alguien justo corriendo, bueno, compartiendo este amor por el deporte por la salud, por el movimiento, bueno, quiero que por acá me cuenten a ver su experiencia algo contó Gisela, ¿no? Digo, se contactaron primero por redes, hicieron el primer contacto allí Claro ¿Y luego? Bueno, quería darle gracias, agradecerle a Gisela por la invitación al canal y bueno, sí, fue así como ella dice, nos empezamos a cruzar entrenando, corriendo porque así es como nos conocemos nosotros acá en un entrenamiento, en una carrera, nos vamos cruzando y bueno, empezamos a estar en contacto justo ella conoce a quien me entrena, a mi profesora, a Luján Torres y ya se conoce desde hace mucho año y bueno, ahí empezó un vínculo entre nosotros y bueno, ahí empezó el contacto y bueno, la invitación para venir acá y bueno, para participar de esta carrera que es una carrera por una causa justa Totalmente Por la no violencia contra la mujer por más amor y porque haya una igualdad mayor de género Totalmente, bueno, justo en un momento Hoy es el día que... El día de la no violencia Un poquito... En un año, en una... Bueno, en unos años ya, ¿no? Si bien ha tenido mucha visibilidad en los últimos tiempos el tema de la no violencia y de trabajar en pos de eso bueno, en un año bastante particular Bueno, aquí también tenemos a alguien más, ¿no? Que se ha sumado y que también has contactado que dijiste recién, por un café Por un café Me encantó Bueno Paxi, bueno, contáles Buenos días Sí, más que nada Por el tema de la carrera, ¿no? Yo contarles Hace varios años soy atleta Soy una persona que tiene una enfermedad que viene a ser diabetes y más que nada para decirle a la gente ayudarla, ¿no? Con el tema de que la diabetes y nada es imposible Total Y bueno, muchas palabras No estoy como... Pero para invitarlos para que se acerquen y... A compartir la carrera A compartir la carrera Entre todo Y... Bueno, lo interesante Perdón Lo interesante de esto que quiero hacer hincapié en esto que él dice que es importante que la diabetes es una enfermedad lamentablemente que en los últimos años, sobre todo se ha visto muchísimo más y que no es algo que no se puede combatir o que no se puede tratar ¿No es cierto? Porque a veces pareciera que, bueno, tenemos eso y ya está, listo nos rendimos No, pueden no rendirse y pueden combatirla o llevarla de una manera como la llevan ustedes Normal Somos una persona con algo distinto pero... Pero están saludables Claro Están saludables Y este, el deporte nos ayuda El deporte es un amigo A controlar A controlar el tema de, bueno cada uno que tenga Diabetes Diabetes en este caso pero bueno puede haber otro tipo de patologías ¿No es cierto? Inclusive cuando me contacto con él que nos pusimos a tomar el café y que yo hablaba de la salud y todo lo demás cuando él me comenta que tenía diabetes yo me quedé como un poco impactada ¿No? Además son muy jóvenes digo también es tremendo pensar que y estamos visualizando estamos viendo que también hay muchos niños con diabetes entonces también el mensaje del deporte valiosísimo y bueno Sí Y por acá a ver ¿Por qué iniciaste? Yo la verdad bueno yo ya soy familia de atletas mi viejo todos mis hermanos pero bueno yo era una persona que pesaba 110 kilos ni nadie que te corría hasta una esquina Claro y la verdad que empecé primeramente a salir a caminar salir a trotar despacito hasta que hoy bueno hoy se hizo habituar lo que es el atletismo estoy haciendo kilómetros que ha cambiado mi vida por completo soy una persona que era con presión alta Claro no podía estaba medicada hoy no me medico gracias al atletismo Ah, es impresionante Hoy no tengo más no tengo que tomar pastillas no tengo que hacer nada ya digamos que el mismo deporte me da la salud que necesito por eso siempre yo siempre hago una junta con chicas que las animo vamos salimos a correr no importa el peso que tenga arranca arranca porque todo se puede es verdad hay que moverse hay que moverse hay que ser sí el otro día escuchaba un video sobre eso y decía bueno muévanse no importa hagan lo que quieran caminen hagan bicicleta como quieran pero muévanse eso es importante salud mental también obvio es verdad y lo lindo que bueno porque lo importante de la carrera es que te podés sumar en cualquier kilómetro yo hoy empecé a entrenar con mi hija porque ya ella también te acordás que la última sí me acuerdo y entonces bueno estamos como que todos van a ir superando cantidad de kilómetros total cada uno cada uno va a ser como la distancia como el formato es sin podio entonces no hay ningún reloj que nos corra que nos marque que nos marque y es tranquilo y avanzar todos juntos ya no tenemos esa presión y la realidad es que realizar la actividad física sin un reloj que te esté marcando y estar tranquilo ir compartiendo y disfrutando el recorrido de nuestras calles de nuestros lugares la verdad que y yo aparte imaginate como estoy acá en este momento tenemos una placa informativa con respecto a la carrera que se viene porque claro como bien dice Gise hay varios kilómetros que ustedes pueden ser parte que todos podemos ser parte de 42, 21, 10 y 5 es para todos los gustos y además es una carrera recreativa participativa si no tiene la palabra competitiva quiere decir que todos podemos estar no importa podemos capaz que el inicio de alguien debe ser esa carrera o no exactamente creo que Maxi tiene un compañero un amigo que también va a iniciar ella también ok y también pueden acompañar en bicicleta porque como nos va a acompañar tránsito siempre agradeciendo a la municipalidad que también nos va a acompañar sí a la municipalidad agradezco al señor Camilo agradezco a las chicas de género y al señor Guillermo de Deportes de la FIA que van a estar y nos van a acompañar y nos van a acompañar con una ambulancia como habíamos mencionado la última vez va a estar a cargo de los corredores la alimentación que es muy importante la alimentación ellos lo hemos hablado a través de un café ya lo saben y con sus entrenadores también que es alimentarse fomentar hidratarse comer bien y nada y vengan a disfrutar a disfrutar exacto escondame que se estén sí porque me había olvidado y me estaba apuntando bueno tengo la suerte de compartir con gente muy linda a mi alrededor y tengo una compañera de trabajo que se llama Guadalupe Mastropierro y un día comentándole de lo de carrera que me gustaría hacer algo que no tenga costo y que sea algo ecológico que no tenga impacto ambiental que no sea algo de plástico se me habían ocurrido hacerlas con cartón entonces ella me dice yo te puedo hacer esto entonces hizo esto que es una medalla con arcilla de Río Salto está cocida es espectacular en un horno y ahora vamos a sacar una imagen más cercana dice 42K Salto por más amor 2024 y también es la premisa del por más amor es un material bien casi como piedrita como una piedrita entonces bueno distinto porque no tiene costo me encanta ecológica y aparte es me parece que es como innovadora ¿de dónde lo sacaron? es de la margen de nuestro río Salto arcilla de nuestro río algo sabía algo sabía muy emocionante arcilla o sea hay que tener cuidado porque puede converse pero bueno lo interesante de esto es esto que lo sacaron de la arcilla de nuestro propio río no tiene costo está grabado además así que bueno la verdad que es hermoso tiene un premio más la carrera a ver porque hice donde voy a registrar los corredores que bueno supuestamente esperaría que después después voy a ver eso si es a través de un link porque yo necesito que cada corredor tenga un deslinde de responsabilidad donde están los datos eso es muy importante que tengan los datos y que tengan a quien contactarnos ojalá que no pase nada pero los datos de los corredores y la frutilla de la torta es quien te entrega la medalla quien entrega la medalla así que vamos a ir viste en las carreras cuando nosotros vamos es el primer puesto segundo puesto tercer puesto y vamos así entonces esta vez es por una cuestión de alfabética o como sea el orden que nos entreguen la medalla lo que el corredor decida a quien ok y eso es un premio porque la verdad que si uno elige a alguien especial quien querés que te dé este logro que logré esto a ver bueno quiero que me lo entregue tal puede ser su mamá su pareja su hijo bien bien muy hermoso me encantó muy emotivo entonces obvio va a ser muy emotivo reiteramos entonces Gise en esta carrera están todos invitados a esta carrera tenemos la placa hay varios kilómetros en los que pueden participar 42, 21, 10 o 5 kilómetros carrera recreativa participativa se va a realizar el 24 de noviembre a partir de las 6 de la mañana van a salir de donde de la plaza de la plaza y van a volver a que hora y vamos a parar más o menos entre 9 y 10 kilómetros vamos a ir parando si tenemos varias paradas superemos que vamos a llegar a las 11 ok perfecto esperennos ahí a las 11 con algo rico para comer bien y vuelven una milanesa sí con papas fritas bueno mentira bueno pero vuelven a la plaza volvemos a la plaza bien vuelven al punto de partida vamos a pedirle permiso a la municipalidad para entregar en las escandinatas de la municipalidad bien con todo la entrega de medallas ahí está y va a estar la suelta de palomas como siempre y Franquito Mendoza que va a tocar alguna canción hermosa para nosotros bueno me encanta me encanta Gise chicos Gise muchísimas gracias gracias a ustedes por favor allá volvemos a hablar muy listo gracias 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 gracias